Tonescapper VR, un juego o más bien experiencia relajante de construir ciudades, aquí tenéis la retícula en mitad del mar, un mar azul que se confunde con el cielo y es tan sencillo como hacer clic en un punto para empezar a edificar nuestra aldea en mitad del mar nada que ver con Little Cities ni con Cities VR este es un juego sencillo en el que no nos tenemos que comer la cabeza sino simplemente ir diseñando nuestra ciudad o mejor dicho ir seleccionando los puntos donde queremos que se vaya a ampliar la ciudad porque el juego lo genera todo él automáticamente dependiendo de donde hagamos clic que casi no llego más arriba por ejemplo, por ejemplo, vamos a construir aquí otra isla más pequeñita con otro edificio y ahora vamos a conectar estos dos edificios, pues por ejemplo, por aquí ¿y qué pasa si hacemos aquí? pues mira, un buzón de correos aparece y si lo conectamos por aquí aparecen unos prismáticos para mirar no se ve nada si meto la cabeza en el edificio lo veo por dentro no hay grandes opciones de construcción ya veis que podemos deshacer lo último que hayamos hecho o rehacerlo aquí tenemos para escoger el color de los edificios que vamos a construir si giramos la muñeca también aparece pues este menú para escoger colores aquí podemos activar que se vea el mar con más detalles o más claro, no, más claro, más oscuro y en cambio este es sin texturas, sin colores esto no sé qué es la retícula y poco más, ¿eh? no tiene mucho más que está en español ya habéis visto el menú de opciones y que y que los pajaritos, las gaviotas echan a volar ¿eh? juego relajante bueno, vamos a cambiar el color aquí a rojo vamos a cambiar aquí el color a amarillo ahora verde bueno podemos darle aquí un toque a cada piso de un color y no tiene nada más que este nos ha quedado un poco feo pues nuevo con scaper VR musiquita relajante y si queréis acción pues esto es todo lo que vais a conseguir bueno, un poco de locura uy, madre mía qué desastre de construcción ya la puedo borrar ya la puedo borrar deshacea relajante venga vamos a despedirnos haciendo un edificio sencillo un paro aquí en mitad del mar y ya está pues esto es Stone Scaper una aplicación que ha llegado a los visores pico y a pues esta semana echarle un vistazo y si os gusta comprarla adiós vamos a despedirnos vamos a despedirnos vamos a despedirnos